La historia de la taza de té. Había una pareja que solía ir a Inglaterra a comprar en las hermosas tiendas. A los dos les gustaban las antigüedades y la cerámica, y especialmente las tazas de té. Era su vigésimo quinto aniversario de boda. Un día, en esta hermosa tienda, vieron una hermosa taza. Dijeron, ¿podemos verla? Nunca habíamos visto una tan bonita. Cuando la señora se la entregó, de repente, milagrosamente, la taza habló. ¿No lo entendéis? Dijo, no siempre he sido una taza de té. Hubo un tiempo en que era roja, y era de barro. Mi amo me cogió y me hizo rodar, y me dio palmaditas una y otra vez, y yo grité, déjame en paz. Pero él solo sonrió, diciendo, Todavía no. Entonces me colocaron en una rueda giratoria, de hijo la taza, y de repente me hicieron girar una y otra y otra vez. Basta ya, me estoy mareando, grité. Pero el maestro se limitó a sentir con la cabeza, y dijo, Todavía no. Entonces me metió en el horno. Nunca había sentido tanto calor. Dijo la taza de té. Me pregunté por qué quería quemarme, y grité, y llamé a la puerta. Pude a verle a través de la abertura, y pude leer sus labios mientras negaba con la cabeza, diciendo, Todavía no. Por fin se abrió la puerta, me puso en el estante, y empecé a enfriarme. Ya está, así está mejor, dije, y me cepilló y pintó por todas partes. Los vapores eran horribles. Sentí que me iban a dar arcadas. Para, para, grité, y él solo dijo, Todavía no. Entonces, de repente, me volvió a meter en el horno. No como el primero, este era el doble de caliente, y sabía que me asfixiaría. Le supliqué, le supliqué, grité, lloré. Todo el tiempo podía verle a través de la abertura, asintiendo con la cabeza, y diciendo, Todavía no. Entonces supe que no había ninguna esperanza. Nunca lo conseguiría. Estaba dispuesta a rendirme. Pero la puerta se abrió, y él me sacó, y me colocó en la estantería. Una hora más tarde, me dio un espejo, y me dijo, Mírate, y lo hice. Dije, esa no soy yo, no puedo ser yo. Eso es hermoso. Soy hermosa. Quiero que recuerdes, entonces. Dijo. Sé que te duele que te den vueltas y palmaditas, pero si te hubiera dejado sola, te habrías secado. Sé que te mareaba dar vueltas en la rueda. Si hubiera dejado de hacerlo, te habrías desmoronado. Sé que te dolía y hacía calor, y era desagradable en el horno. Pero si no te hubiera puesto allí, te habrías derrumbado. Sé que los vapores eran malos cuando te cepillé y pinté por todas partes. Pero si no lo hubiese hecho, nunca te habrías endurecido. No habrías tenido ningún color en tu vida. Y si no te hubiera metido en ese segundo horno, no habrías sobrevivido mucho tiempo, porque la dureza no se habría mantenido. Ahora, eres un producto acabado. Eres lo que tenía en mente cuando empecé contigo. Jeremías 18.6 He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano. Oh casa de Israel, soy de Dios. ¡Gracias! ¡Gracias!